Si, aun pienso en ti Deja que me olvide de tu amor Sé que prometí Olvidar todas las cosas del pasado No es mi culpa, te lo juro, lo he intentado Pero dime que le digo al corazón Perdóname Si no puedo olvidar el tiempo aquel Si sueño con tus besos alguna vez Perdóname, perdóname Perdóname Te juro lo he intentado y fracasé Yo te sigo queriendo igual que ayer Aunque se diga que estás con él Sé que prometí Olvidar todas las cosas del pasado No es mi culpa, te lo juro, lo he intentado Pero dime que le digo al corazón Perdóname Perdóname Si no puedo olvidar el tiempo aquel Si sueño con tus besos alguna vez Perdóname, perdóname 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 Te juro lo he intentado y fracasé Yo te sigo queriendo igual que ayer Aunque se diga que estás con él Perdóname 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 Perdóname